Para escribir Para escribir el poema más lindo ya tiene motivo mi infiel corazón En esta dicha que tú me has traído con el sol divino de un sublime amor Voy a llenar el pintero del alma con tinta de rosa tras mi margón Y buscar en tu mirar las palabras más dulces y hermosas que creó el amor Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi lindo tanto calor Yo quiero entregarte dulce morena en un poema mi corazón Vos muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don Usar el lenguaje que me enseñaron, tus ojos claros llenos de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo ante mí el paisaje más bello, tu tal y en tu pelo y tu morena piel Son tus ojos mi dulce emberezo y encuentro en tus besos mi razón de ser Gracias a Dios que en lo alto del cielo escuchó mi ruego y vistió mi ilusión En un romántico y mágico velo, por dado de celo, ternura y pasión Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi lindo tanto calor Yo quiero entregarte dulce morena en un poema mi corazón Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don Usar el lenguaje que me enseñaron, tus ojos claros llenos de amor ¡Gracias! 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 Muchachita tan divina, me hechizaron tus mirada, mi corazón se estremece, al verte Mi niña amada, qué triste es ya mi vida, cuando no te puedo ver, quisiera estar a tu lado, y así darte mi querer. Yo te pido, vida mía, que me des tu amor, porque así voy a morir, delirando con mi dolor. En mis noches de tristeza, yo te llamo flor hermosa, pero todo es silencio, mis horas son angustiosas. Necesito la dulzura de tu boquita de miel, para darte mil besos y acariciarte mi bien. Yo te pido, vida mía, que me des tu amor, porque así voy a morir, delirando con mi dolor. ¡Gracias! 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 Y tu siesta tropical, querida Amburucuyá, pueblo de Eustaquio, miño, y al dúo ver a Lucero, que nos guiará el camino. Quiero brindarte en mis versos, querida Amburucuyá, que a los hijos de tu tierra quisieras homenajear. Al dúo ver a Lucero, el que guía nuestro camino, y al padre de la guitarra, Nicolás Andoñonín. También a tu festival provincial del Chamamé, y al bandoneón de Eustaquio, miño, estas glosas pecaré. Con tus hermosas lagunas, es un sueño al contemplar, tus paisajes tan agreses, y tu siesta tropical. Querida Amburucuyá, pueblo de Eustaquio, miño, y al dúo ver a Lucero, que nos guiará el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!